Estas son las hélices de repuesto para el cuadricóptero Cherson CX-10, que es como este. Es el cuadricóptero más pequeño del mundo. Y estas son unas refacciones de hélices de repuesto que podemos pedir en garbest.com. Estas son de color azul. Están muy bien hechas, de hecho son brillantes. Y son resistentes. Este es el juego de cuatro, aquí está el número de partes. Aquí abajo les dejo el link de compra también, para que puedan pedirlo. Un set de cuatro hélices de repuesto para el Cherson CX-10. Y otro para los aviones que fueran a aterrizar en el vecino aeropuerto de Friedrichhafen. Pero después de las once no había aterrizajes programados. Nielsen se podía concentrar en el tráfico que circulaba por la zona. Once y seis minutos de la noche. Svetlana Kaloyev y sus hijos, junto con el resto de pasajeros del charter de Vaskirian Airlines, sobrevolaban Austria a unos 10.000 metros. Muy bien, pues esto sería todo en este video. Y hasta el próximo. Llegarían a Barcelona en poco más de dos horas. A 600 kilómetros de distancia, un Boeing 757 de D.A.